Hola, soy Dimash Jimeno y me apasiona todo lo relacionado con el retail, ya que llevo 20 años trabajando en este sector. Estaré el próximo 16 de mayo en Income Expo, Guatemala, hablando de la experiencia del cliente y la transformación digital. Es una ocasión estupenda para debatir la situación actual y lo que viene en el futuro. Os espero.